bueno vamos a vamos a hacer esto al final me traigo los platos de zanahorias también no me da cuenta digo llevo demasiadas cosas encima y me ha traído las zanahorias y los platos de zanahorias me he traído zanahorias ahí a tutiplen a la que todo el día comiendo zanahorias también están ricas las zanahorias asunción guión bajo raúl quizás que y pueda hacer una donación de licor una dotación para su infancia vamos a ver si a ver qué tal a ver a ver cómo se escribe a ver cómo le calle el chicha calle que y case vale mejor ves calle la tenéis que escribir con ella si la escribí con y dice que hay hay que y dj que qué pasa dj que claro es que dices que yo no sé quién estás hablando yo no sé estás hablando de una llave o mal pronunciada pero bueno de una llave o de que estás hablando una dotación para su infancia una pequeña donación de cinco camiones verdad raúl por ejemplo a calle si la ponéis con el epic ponerla con con ella ponerla con ella por con doble l porque si no no si no yo no me entero dices que y digo debe ser un rapero famoso debe ser que el juego en que do you do you wanna en rap you a la cata un punto no me entero yo soy mayor ya estas cosas no no estoy bueno llevamos todo equipado yo creo que para la primera nos da con esto no voy a pillar esto que al final ropa de esta roña no sé lo tengo bastante y vendas pocas tengo puesta la sigilo sigilos i'm very sigilos rápido este para pam 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 no le he dado de milagro estaba súper me iba a ir ya y según me iba a ir digo que sale que sale le he dado con la puntita ahí le he dado con la puntita ella es solo un bro es verdad la enferma ella es solo un bro eso es verdad aquí con vendas no nos hace falta usar botiquines hombre yo aquí prefiero una granada además por poco tengo un montón por dónde sale por dónde sale parásito que suele salir por aquí pero ya se puede ser por tu fila la verdad mientras hago un rojo bastante pronto que es lo que hace que luego se acumule ¿eh? ¿cómo? ¿ves? ¿ves? ¿ves lo que pasa con los rojos? ah tío no me cambie de objetivo me ha rompido la ropa me ha escupido otra vez a la mierda a la eso es lo que hace que se acumule pero es que prefiero matarlo así porque paso de estar gastando armas de fuego si no es necesario Asuncio un guión bajo Raúl 11 ¿qué le has dado con la puntita? ten mucho cuidado con eso chicha lo sé lo sé Raúl lo sé lo sé Raúl hay que tener cuidado porque a veces a veces luego vienen las infecciones luego Raúl vienen las infecciones sí sí señor un besazo enorme titán gracias por el apoyo Raúl guapo que se te quiere titancio ¿qué pillo aquí? que es todo bastante basura pillaremos el casco SWAT pero todo bastante basurilla hoy días mejores días peores como siempre no esto no les pega ni golpe es lo malo no escupe guadalupe pero si no me quito estos joder no se mueren la vida nada que me aturde ala venga ala más gente no tengo ropa me quiere dejar de escupir que no me queda ya ropa hombre uno cree que ya llega un momento en la vida de todo hombre que le gusta seguirse le gusta sentirse ya eh fresquito me quiere dejar usted escupir ya esto no podemos ni recogerlo yo creo ¿no? o si ah si no sabía si tenía hueco ah bueno claro con la ropa que hemos gastado claro que teníamos hueco estafadores estafadores madre mía la que me han metido aquí la que me han metido aquí poco botiquín tenemos eh efectivamente poco botiquín chicha como puedo avanzar tanto como tú ayúdame con un consejo sebastián intenta jugar a diario unas 4 horas durante 5 años y medio más o menos sebastián y dentro de 5 años y medio hablamos sigue los consejos que doy todos los días en los directos y en los vídeos de youtube durante unos 5 años y medio 4 horas diarias con eso vamos tirando pam 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 pero viendo los vídeos y los directos te van a ayudar un montón sebastián 87 tarjetas verdes 15 la zona normal de blazor bien bien muy bien titán enhorabuena enhorabuena más salud de los enemigos aquí los resortes tampoco te harás que me valen ya mucho eh me voy a pillar que si las telas para ir haciendo vendas que es lo que peorando resortes ya no o sea no no tengo no sé si los voy a necesitar siquiera y la ropa pillamos esto y a funcionar no sé si al tener más salud los vamos a matar de 3 golpes eso no no mi caguin mueren de 4 ya pero ese le ha metido crítico a 2 de esos mi caguin no malo que si le tiene que dar 4 hay una probabilidad de que pegue crítico y yo me quede aquí a tu candles a tu candles a tu candles esto de aquí porque aquí hay unas posibilidades tremendas teniendo que pegar 4 golpes de manchete modificado no te creas tú que no se le podía pegar un tiro le podía pegar un tiro me lo había llevado oye que mala leche que se queden a 1 de vida a 1 de vida no me lo creo a 1 de vida podremos matar a otro señor magnífico crítico que no podemos con machete no podemos hacer una mierda aquí o sea podemos ir machete pistola a ver que hacemos y si no pues a tirar granadas y a funcionar pero fíjate que se quedan a 1 de vida es hacer todos los eventos o que hace lo más rentable sobre todo bunker alfa y granja Sebastián intenta hacer bunker alfa y granja todas las veces que puedas y luego los eventos de temporada siempre saque la mejor mochila en mi primer jazpo la guardo o la uso tengo miedo soy nuevo Edison lo mejor es que la uses en zonas donde no puedes perderla y en las zonas que si puedes perderla que la guardes por ejemplo si vas a la zona de roble zona de bosque zona de cantera esa zona si mueres la pierdes pues esa zona guárdala y no la uses y ya está el sprint chicha el sprint no sé una mierda con el tema de Halloween Germán totalmente cuando tú te quedas solo de vida te mola que sí pues la madre pobre zombie también Blanca Rubano sí pero para que llore mi madre que llore la suya Blanca Rubano para que llore mi madre que llore la madre del zombie entre que yo que estoy me voy a tener que estar aquí yo compadeciendo del zombie estamos locos protección de los zombies protección de lo que quieras venga un motor aquí va a quedarle 200 golpes a calor yo voy a pegar así tío y me llevo los que me lleven porque estoy comiendo la sangre ya lo sé es que si paro no pego a nadie vale otra vale vale bueno esos 6 me los he llevado ahora a ver como sigue la cosa porque le he matado a 3 golpes y a 3 de 4 no entiendo esto ha dado crítico que ha pasado no estoy entendiendo nada no si 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 me lo llevo digo no puede ser tío le he visto abajo de vida digo me lo voy a llevar se lo voy a robar al lerdo este ya hay que empezar con pistola va a ir tanto gordo ahí si me paro con machete ahí me machacan y espérate que no tengo que usar granada esperemos que no pero hay que acercarse chicos no llego no llego no llego ni de broma no llego ni de broma digo tiro una granada porque hay muchos flacos pero es que no llegaba con el tiempo que quedaba no llegaba ni de broma bestia sabéis que si nos dan ropa SWAT pasamos de esta si nos dan algo guay a cero o alguna cosa guay pasamos nos llevamos los puntitos de temporada nos llevamos las estrellas las recompensas que nos hayan dado y ahora nos vamos a Otis esto siempre así vale puedes dejar aquí motor bueno tampoco te falta dejar nada más te puedo poner vendas aquí para las primeras pistola para Otis vale uy la ropa como está uy la ropa solo queda esto pero entonces hay que pillar la ropa hay que pillar la ropa a ver granadas M16 botiquines por aquí que hay que gastar pocos que teníamos muy pocos mira granada que hemos gastado nos lo han dado y ropa que hacemos vamos con esa ropa para la primera oleada igual nos puede vale la ropa debe hacer se cae haces así y se va la ropa se va la ropa bueno ya te diga el daño de los amigos aumenta comida para los perritos tiriti tiriti comida para los perritos me gusta me gusta me gusta no he caído aunque como me cae un escupidor me va a escupir y me va a romper la ropa si no estos golpes a lo mejor podemos evitarlos pero el escupidor bueno estos algunos nos pegará pero pero a veces los matas y no no te llegan a pegar aquí si los de arriba si no estos los de arriba nos van a pegar está claro la ropa agua no pero vale adiós la ropa cuidado que las granadas igual ahora si me matan quedándome aquí así desnudito perfecto voy a nos poner la ropa para la segunda nos curamos con zanahorias pistolita hay que dejar las granadas por aquí cerca que si no luego no hay un dios que encuentre nada aquí las dos primeras las hacemos siempre botiquines botiquines por favor botiquines si compro perro me sale el amigo leal Sebastián no tiene por qué puede ser que sí puede ser que no hace poco he subido una guía del amigo leal Sebastián si te interesa esa ropa iba nuevita iba tan nuevita que era prácticamente transparente para papá para papá no me toquéis no me toquéis no me toquéis no me toquéis que las botas estas por favor tienen que durarme un montón de tiempo por favor estas botas tienen que durarme todo este evento por lo menos y bueno acaba hoy la comuna pero tiene que durar todo este evento por lo menos por lo menos todo este evento tiene que durar venga para arriba por aquí para acá venga ahí que me quedo que me quedo que me quedo no lo flaco no llega ahí verdad bueno si mira esos dos se lo han comido y me voy a pasar no va bien va bien vale vale vamos super bien no te vayas muy a la izquierda que si no los gordos no llegan los renqueantes corre corre renqueantes corre que va a ir renqueando claro con ese nombre que quieres tu madre te pone renqueante no vas a correr vas a ir renqueando bueno esta he conseguido las dos primeras que prácticamente casi nada prácticamente casi nada lo cual está genial vamos a ver la tercera hombre cuatro libros los ataques a los enemigos restauran vida eh bueno cuatro libritos para conseguir C4 y no se que tal me pueden venir bien me pueden venir bien además creo que es la última comuna ya así que venga a momento de que no nos peguen yo sigo siendo bastante imbécil con Otis mira que he estudiado tu vídeo y nada no me acuerdo la secuencia Danferro ponte la ponte ponte hazte una cosa te imprimes o lo que sea o te lo dibujas en un folio en un cuaderno y cuando juegues te lo pones al lado vale y te lo pones ahí o velo diciendo en voz alta o te lo grabas tú en voz alta ponle ponle nombres a las localizaciones y le pones por ejemplo esta localización le llaman la izquierda esta la llamas el árbol esta la llamas abajo esta la llamas no se que ya como le llaman una cosa y te lo grabas un pein no porque un pein a lo mejor no te da tiempo a verlo pero te lo grabas según vayan que entre las explosiones te lo grabas en un mensaje de voz abajo a izquierda al centro no se que al árbol no se que y luego te lo pones nada más empezar te va a salir la grabación venga que te lo repita yo que se mira a ver maneras ahí un mapa de acción puede estar bien le echas un ojo así rápido sabes y le ponen números sabes la primera que cae es esta pues aquí le pones un 1 la segunda que cae es aquí debajo del árbol le pones un 2 la tercera cae aquí pues le pones aquí un 3 luego la cuarta en el lado izquierdo un 4 vale el 5 es este de aquí vale el 6 allí pues le pones así 5 aquí 6 aquí vale pues se lo vas poniendo así entonces a lo mejor tienes que echarle un vistazo rápido y dices esto es el 3 donde va el 4 te pones en grande los números ahí a mi me ayuda mucho repetirlo en voz alta me ha ayudado mucho ya me lo sé en memoria hace mucho tiempo pero me ha ayudado mucho el repetirlo en voz alta me ha tocado una de las bueno la peor desventaja la de que se curen es la peor desventaja la peor pero la vida la vida la vida he ido muy para allá para que no me pegaran y he hecho que algunos no les pegaron a ellos va a caer ahí abajo no me pegáis no me pegáis bueno bueno mierda he venido demasiado pronto hemos tenido que hacer ahí un apaño y ahora mejor que te peguen los de arriba que vienen enteros de vida y eso me da igual porque no se curan porque vienen enteros a que me peguen los que ya estaban hay que abrirse bien para que estos no me peguen que me queden pegar estos que me peguen pero esos no pum vale rápido 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 algún gordo nada más joder que mal estamos yendo me he oído la explosión tío espero que caiga ya o sea estoy más o menos por el tiempo que ha explotado pero la explosión de la izquierda no la he oído me he quedado enganchado 3 segundos 2 1 me he quedado enganchado es que hay algunos sitios tío que te quedas enganchado en unas mierdas aquí que si un barril que si un no se cuanto por favor por favor me quedo enganchado a que he debido esto dame mis puntos hombre dame mis cosas que tensión y saber hasta el 6 es obligatorio que difíciles la vida pues son 7 javi munguía son 7 así que te tienes que saber hasta el 7 te tienes que saber hasta el 7 que son 7 las oleadas que hay 7 las bombas que caen vale de eso podemos hacer lo que queramos vale vámonos para acá vamos a hacer a ver la granja para los perros también la necesitamos pero vamos a ir al motel vamos a ir al soda en el motel y la verdad es que me lo haría hacer la granja pero vamos a ver primero las las misiones que para el saqueo porque a lo mejor me pidan alguna misión de la granja o algo no se cual es el 6 imagínate el 7 de locos de locos Javi de locos bueno por lo menos has escrito la frase correctamente Javi que ya por hecho siéntete el cuyo yo con eso ya fíjate en las botas ya como han quedado estas botas no nos llegan ya por la siguiente comuna va a haber que hacerla con la siguiente comuna nos va a tocar con botas nos pegarán más para que el pobre apestor está ahora con pocos botiquines y pocas vendas no tengo casi nada botiquines tengo me he ido con 27 y he vuelto con 23 casi casi ni tan mal casi casi ni tan mal pero bueno ya iremos pillando más ya iremos pillando más vale esto si lo puedes dejar que ropa SWAT y esta ropa no me la voy a llevar vale bueno voy a abrir la camioneta que tenía más ropa ahí vamos a guardar primero todo esto comuna hecha nos ayuda a subir bastante la temporada la comuna lo bueno es que dan muchos puntos de temporada más cosas guays tienes un poco de suerte en tener alguna recompensa guapa y ya te apaña un poco las granadas que me pedís vosotros por cierto ah que me pedís me pedís que que te pague que me pedís vosotros que chicha que me pedís que nos pagues chicha que eres una rata ya voy hombre ya voy con trabajo y esfuerzo te aprendiste los días de la semana bueno pues ponle eso Raúl haz eso en vez de ponerle el número le pones los días de la semana le pones a esta explosión le llamo lunes a esta el martes los motores oxidados lucas valen o bien para reciclarlos en el reciclador o bien para dárselos a Jane la mecánica en la gasolinera y con eso subes de nivel la moto la moto gana habilidades como más espacio en la moto joder que rico claro si el último saqueo fue aquel que gastamos 14.000 c4 y nos dieron una mierda pinchada en un palo normal que me hayan pedido uno de aluminio si me piden más me hubiera ofendido saqueador es que si nos piden algo de la granja en plan recoger perros perros a la granja hay que ir siempre que podamos porque necesitamos perros 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 y parar entonces nos hace falta pero si que quiero ir acabando también el modo historia entonces nos queda otra que realmente viene esto ¿cuántas radios se pueden tener en la casa alisanti? nunca he construido más de una pero yo creo que solo se puede poner una vale esto lo vamos a poner a construir 20 oleadas mira lo de 20 oleadas guay porque lo de esta me lo hacemos mañana el lobo alfa guay el piso 4 vale pues no hay nada que haya que hacer hoy la granja ni en nada mañana las oleadas tranquilamente el piso 4 guay que me viene bien también vamos no era el piso 4 era las torretas pero me sirve Z Julián gracias bienvenido a la familia de Prime Z Julián muchas 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 gracias tío por aprovechar esa suscripción en mi canal gracias tío muchas muchas gracias un besete enorme ya se que la granja además la hacemos a lo rápido no tan a lo rápido como mi cuenta principal pero casi gracias Z Julián tío un besazo enorme creo que la radio solo se puede tener una de hecho estas cosas si las recoges yo creo que te lo dice vale si las recoges te dice se coloca en suelo máximo 1 ese tipo de cosas los puede ver la mayoría de los bancos de trabajo cofres etc si lo recoges del suelo te lo dice máximo 1 máximo 2 chicha que debo centrarme para subir o mejorar desde el principio el envío aéreo el comerciante y zona amarilla de piedra como tienes a veces más de un cuerpo no tengo a veces más de un cuerpo tengo siempre más de un cuerpo tengo siempre más de un cuerpo tengo 7 cuerpos o así más o menos tengo uno aquí otro en la gasolinera otro en el bunker alfa otro en el bunker bravo otro en cada una de las atalayas con esta cuenta 2 pero con mi cuenta principal 3 un montonazo de cuerpos en el laboratorio en el puerto tengo 3 cadáveres uno en el puerto y dos en el laboratorio porque puedes tener un cuerpo en cada sitio no se ha oído lo de en cada cuerpo tengo una mujer ah no es otra cosa agua vale pues vamos a ir vamos a llevarnos ropa a roñas vale si veo algo super desgastado me lo llevo yo creo que una con una de estas sentera si tengo me la llevo y si hay algo rojo me lo llevo aparte también pero si no con esto para el sótano del motel y tal hay que empezar a reponer que ya empieza a haber hueco otra vez de la ropa ya empieza a haber huequecito ya veo yo ahí veo el colorcito ya vale bueno vamos a llevar sierras esto hay que llevárselo para gastarlo con quien sea hay que ir sacando esas cosas machetes creo que no nos van a hacer falta nos podemos llevar cuchillo y carnicero palo de golpe al asolador esto para que se ponga por medio si hay tuberías y cosas así mejor un macete macete hombre macete pim pam pim pam y si acaso un arma más si hay una tubería más las sierras que sierras creo que había algunas desgastadillas por aquí si llévate estas dos por ejemplo y una tubería con eso debería valer y lo hay que llevar escopeta y granadas y comida y a funcionar y comida si me voy a llevar comida 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 zanahorias me voy a llevar como 60 zanahorias yo creo a ver si con eso vale están modificadas las armas no copeta las armas primero hay mal pero no 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 solo pierdes el cadáver si mueres en la misma localización tú en el bunker alfa si te mueres en el piso 2 vale y dejas el cadáver y luego te mueres en el piso 3 el del piso 2 no desaparece porque el piso 2 y el piso 3 del bunker alfa son localizaciones distintas ten en cuenta que hay una pantalla de carga por en medio si hay una pantalla de carga por en medio ya es una localización distinta para que parezca la misma entonces en el bunker alfa solo puedes guardar un cadáver en la parte de arriba pero simultáneamente en el bunker alfa puedes tener 5 cadáveres ¿no? si en el bunker alfa puedes tener 5 cadáveres a la vez aunque lógicamente cuando se cierre solo se va a mantener el cadáver del vestíbulo que es o sea del vestíbulo no de la parte superior y ya está a ver llevamos todo armas armas warry pace comida agua sierras escopeta granadas faltan granadas para los frenéticos escopetas tampoco tenemos una barbaridad y yo ahora mismo prefiero gastar granadas me llevo 20 7 que 3 que 4 que 8 y al otro le mataremos con esto y con lo que falte pues le daremos con cuchillo carnicero o cualquier historia a funcionar lo pregunto porque pues detrás de todas las paredes pones una radio y listo Lissanti eso no funciona para empezar eso no funciona con los bots de los saqueos eso funciona contigo cuando saqueas pero cuando te saquean a ti no funciona poner una radio para que no te saquen eso no funciona pero es que además solo puedes poner una radio ahora descanso ahora descanso para las rotativas chicha que hago si tengo dos cajas pequeñas llenas de AK-47 y no tengo armas Q me imagino que te referirás a unas cuerpo a cuerpo ¿no? lo que tienes que hacer es ir a los envíos aéreos al comerciante y a zona amarilla de piedra esas zonas te van a proporcionar muchas armas cuerpo a cuerpo diarias la zona amarilla de piedra recoge los materiales el hierro la madera el cuero todo eso y con eso te las fabricas y luego los envíos aéreos al comerciante te van a dar armas de fuego también pero más a menudo te van a dar armas cuerpo a cuerpo bueno las zonas amarillas no ya me las voy a llevar una pistoliqui más que la ropa bueno espero que no me la rompan mucho depende del evento que sea con un poco de suerte no me la rompen mucho es que con esta ropa tengo que ir al motel y a la granja el motel es solo sótano que tampoco es mucho pero iba sumando ya que sea un lado que sea el otro que si no se que vale la pena comprar el pack de pesca Sebastián bueno este tipo de cosas cada uno debe decidirlo a mi no me resultan rentables a mi pero a lo mejor a otras personas si no todo el mundo juega lo mismo tu tienes que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma capacidad económica de comprar cosas ni la misma cantidad de horas que juegue depende una persona que es rica se puede comprar todo una persona que es pobre y no le dedica tiempo hombre si se pudiera comprar aunque sea alguna oferta buena perfecto tiene que mirar más la oferta una persona que es pobre y juega 6 horas diarias pues no le hace falta comprar nada depende depende de cada uno pero no es de los mejores no es de los mejores packs para comprar pero si a ti te hace falta y te lo quieres comprar perfecto yo prefiero comprar o el pase de temporada o el pack este de superviviente legendario cuando sale alguna oferta que lo ves que merece la pena o cuando ha salido ahora el el segundo reciclador y el segundo porno de fundición ese tipo de cosas si merece mucho la pena pero luego como siempre cada uno depende de lo que quiera y pueda de lo que quiera y pueda perfecto 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 porque este evento no gastamos pistola y no gasto ropa Z Julián llevo dos días descubrí tu youtube y me encanta como juegas pues muchas gracias Z Julián un besazo enorme gracias por el apoyo gracias por pasarte por el directo un abracete y muchas gracias por la suscripción Z Julián un abracito me alegro que te guste el canal espero que te veste por aquí a menudo en twitch también aquí estamos muchos días en directo también así que gracias este evento mola porque si queréis en este evento justo en este en este tipo de área de descanso si no queréis no gastáis nada nada cero vale cero podéis gastar luego un poco si queréis matar a los zombies eso ya depende ya de cada uno que haga lo que lo que quiera vale comuna el barco a ver si podemos ir luego mira 12 estrellitas hemos acabado de la comuna y a ver si ya mueren esos señores y así bueno mira mientras que se van muriendo voy a ir a por no voy a recoger la madera ni todo esto no lo voy a recoger hoy pasamos hoy vamos a ir a hacer cosas voy a ir pillando la botella ya a ver cuando va a gasolina otra de mejores modificaciones Aymar hombre el disparo disperso y el disparo en la pierna seguro esas dos seguro y luego la tercera ya pues ya depende de cada uno depende de cada uno me gusta hombre yo para las para las armas que yo uso que son machete pistola escopeta muy a menudo pues hombre cualquiera de las dos del machete buenas el la hoja de estripadora está muy bien no va a salir nadie más ok voy a ver por si salía otra oleada ok que igual sale porque hay veces que hasta que no mates hay unas que salen por tiempo pero luego otras hasta que no matas no te sale la siguiente pero igual ya se las han cargado las otras oleadas que estos estos zombies no hacen falta matarlos o los podéis matar con un arma de cuerpo perfectamente pero bueno al final son puntos de temporada y nos dejan recoger esto gratis donde conseguir los estudiantes en Amerino he subido un vídeo hace unos pocos días que se llama la guía definitiva para conseguir el amigo leal ahí ves como conseguir los estudiantes porque hay que hacer varias preparaciones en Amerino mírate el vídeo porque se se llama así guía definitiva para conseguir el amigo leal si lo pone aquí amigo leal chicha o algo así en youtube te va a salir ese vídeo si me lo subí hace poco y ahí ves el otro día fui a pescar esturiones y me traje creo que 16 esturiones 16 esturiones ahí podría haber pillado más podría haber pillado más míratelo porque solo se pillan en dos localizaciones que son en la nieve y en y en el embarcadero de abajo pero tienes que hacer un tipo de comida muchas cosas que si te las explico así de viva voz te la voy a liar y va a ser peor entonces míratelo se consiguen aquí en esta zona de pesca que sale aquí y en esta en esta no en la que sale el embarcadero aquí en esa zona de pesca para que te vas a hacer un tipo de comida especial etcétera etcétera en ese vídeo sale súper bien explicado ese vídeo es una guía súper completa de cómo conseguir al amigo leal se tarda no es una cosa que se consiga fácil pero yo ya el otro día di un paso de gigante con apestor para conseguir al amigo leal luego necesitamos una pizca de suerte pero si hacemos todo lo que digo en ese vídeo ya tiene muchas papeletas de que te salga el amigo leal en un tiempo prudencial no hay cosas mágicas o sea no hay cosas mágicas es decir haces esto y te toca el amigo leal ya no cosas mágicas no hay pero hay cosas que si trabajas en ellas te van a dar resultados M16 ojo a ver la escopeta nos tiene que durar vale pistolita hemos gastado nada de pistola un disparo de escopeta bueno que son tres y nos hemos llevado un M16 entero que no cabe y un machete que os parece rentable o que y un machete mira esa ropa el casco este no pero esta me la llevo y ya la gastamos el resto de cosas se van a quedar en el cadáver vale vamos a dejar esto 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 y esto y yo pillo Y con esto y un bizcocho Nos vamos Nos vamos Primera parada Sótano del motel ¿Se puede fabricar la bomba manual? ¿Se puede fabricar la bomba manual y sirve para algo? ¿O bacala? Bueno, no sé si es bacala Tampoco sé si qué tipo de música escucha Pero la bomba manual, sí Si te refieres a la de agua, sí, vale para llenar la botella de agua Acabo de traer el roble que planteé mi base y nos manda el retoño Claro Solo te da el retoño el cerezo El resto de cosas no te da Ni retoño ni retoña Eso solo es el cerezo El resto de árboles son árboles normales Como un árbol de roble Cuando tú talas un árbol de roble en zona de roble Te dan leño de roble No te dan No te dan más Me estoy llevando aluminio, FGR Pues tienes razón Cosas de la vida Bueno No es demasiado grave Perdemos un huequecillo ahí, de verdad No, 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 ponte esto Ponte esto, ponte esto Esto no se va a matarlo Pero es que están aquí Están aquí tan ricamente Ellos ahí pobrecitos, ahí míos A ver También por si el motel lo acabo haciendo Que no lo tengo yo muy claro Hoy desde luego no Pero bueno, si la acabamos haciendo Pues ya se queda limpio Y son unos puntitos de temporada también Mordedor rápido Esto si lo miro El cofre O sea, el coche El maletero del coche Y esto si lo miro Aquí pueden dar cosas buenas A veces dan basura Casi siempre ¿Cuánto se aprende a día a tener? Hombre, aquí intentamos Intentamos que se aprenda Todos los días cosas Juego a que se pueda Alejo el pellejo No te cansa de jugar al mismo juego También juego a otras cosas Hombre Juego a otras cosas también Esta ropa Me había puesto Sótano del motel Lugar donde conseguimos Los tornillos ¿Vale? Para uno de los edificios Del asentamiento Ya te estaba ya a ti esperando Guarrindongo Pero tú ya me la liaste Las botas Madre mía Si que han durado las botas Si que han durado Mamma mía Y un golpe triple Voy a dar aquí Qué vergüenza Qué vergüenza Este está mal de gasto ¿Conseguiremos llamar solo a una? Chan, chan, chan Próximamente sus pantallas Pues sí, lo hemos conseguido ¿Qué te parece? Ahora no la líes Ahora que has hecho todo bien No la líes No hay brazos No hay galletas Venga Tenemos algo Sí Tenemos esto Me sirve Tubería Esto, míralo Si tienen telas Hay que llevárselas Las cuerdas no Pero las telas Hay que llevárselas Necesitamos vendas Ahí, ahí No había salido Escupidor todavía Digo Asómate un poquito Asómate al balcón Carita Azucena Y espérate que no salga uno Que sale debajo de la cama O de no sé dónde ¿Ves? ¿Ves? Todo porque no me dejan Darle golpe triple Yo le he tirado Al golpe triple a ese señor Pero mirad Mirad Mirad, mirad No me dejan No me dejan acerquearme A mi objetivo La metela Ojo de cuerda Nada más Que ratas Si, si hay una oferta Por 30 euros Me dan el plano La escopeta dispersa Eh, sí Efectivamente Sí, así es Milo, así es Vamos a estar comentando Justo hace un momentito Aquí, a mí me cuesta Algo más de 30 euros 36, creo así Pero sí Te dan el disparo disperso Te dan acero Te dan aluminio Varias cosillas Varias cosillas Así que El que quiera el disparo disperso Ahí lo tiene Barato de comprarlo Pam, 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 pam ¿Cuántos tornillos me han dado? Cuatro Ah, me faltaban cinco, tío Qué ladrones Me faltaban cinco Me han dado cuatro Te la compras, Milo Hombre, si lo necesitas Y te lo puedes permitir Cómpratela, claro, Milo Eso, pero eso lo tienes que decir Tú Si tú es una modificación Que quieres Si te hace mucha falta Y te lo puedes permitir Pues cómpratelo Claro, eso depende de ti Totalmente, Milo Depende de ti Las modificaciones Todas se pueden conseguir Haciendo la palestra Haciendo oleadas En la comisaría Haciendo la extracción A la larga Vas consiguiendo todas las Porque ahora hay muchas oportunidades Para conseguir las modificaciones Pero claro A lo mejor La modificación específica Que tú quieres Pues a lo mejor Tarda mucho en conseguirla Claro Pero casi todas las modificaciones Las puedes conseguir En un tiempo prudencial Ahora mismo Yo creo que En un año Dos En un par de años Entre un año Y dos años Más o menos Puedes conseguir La mayor parte De las modificaciones Buenas A Pesto lo lleva un año Y no juega mucho tampoco Juegos una hora Podría ser Pero sí que es cierto Que si juegas así A menudo Y hace los eventos buenos Y las tarjetas De la comisaría Y no sé qué tal Acabas consiguiendo La mayor parte Y luego Si ves que claro Esa no te sale En concreto Que puede pasar Pues Si te lo puedes permitir Pues cómpratela Hola Marcolde ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo Vale Envío aéreo Si vemos un ciervito No le vamos a decir Que no está Deliciosa la carne Ven aquí guapo ¿Qué pasa aquí? Los ciervos ya no tienen cuero encima Por aquí Ladrones, ladrones Dame mi delicioso cuero La cuerda esta Deja carne y hierro Esto, esto, esto Deja un pavo Y deja una placa Me sirve A la ganja Anel Luego vamos a jugar Arráfate Arráfate Vamos a jugar Arráfate 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 Marcolde Claro, mira Marcolde Bueno, todo depende de la suerte No, Marcolde No estoy para nada de acuerdo Que todo dependa de la suerte Algo depende de la suerte Marcolde Pero no estoy para nada de acuerdo En que todo depende de la suerte Para nada Para nada Algo depende de la suerte Efectivamente Puede ser que estés jugando mucho Te estés esforzando mucho Y todo depende de la suerte Pero Te aseguro que tiene muchas más posibilidades Una persona que hace todos los eventos Que hace oleadas en la comisaría Que una persona que nunca va a nada Y solo va al búnker alfa Y a la granja Y poco más Entonces, ¿todo depende de la suerte? No Yo con Apestor Tengo muchos planos Me faltan todavía bastantes también Pero claro Es que yo voy a todos los eventos Que piden planos Hago oleadas He hecho las 99 oleadas con Apestor Unas cuantas veces ya Entonces ¿Todo depende de la suerte? No Algo depende de la suerte No me toca el plano de la tubería Ni a tiros Porque yo me estoy esforzando Todo lo que puedo Y luego hay un pequeño componente de suerte Pero Ya te digo yo Que una cuenta como Apestor Es imposible Que le falten 20 planos buenos Es imposible Eso es imposible Porque consigo tanta cantidad de planos Que, hombre Por pura estadística Ya te tienen que ir tocando Planos buenos a tu tiplen La cosa es que claro Te falte justo Lo que te puede pasar de eso Marcol De que te puede ser Que tengas mala suerte Y no te toque el de la escopeta No te toque el disparo disperso No te toque el disparo de la pierna Justo el que quieres O uno de los que más necesites Eso claro que puede pasar Pero la suerte está afectando En que justo ese plano no te toque Pero no que los planos Dependan todo de la suerte La suerte de hacer todos los eventos Que hay un día Sí, sí O sea Está claro Hacer todos los eventos Eso no te garantiza Que vayas a tener todos los planos Pero hacer todos los eventos La soledad y tal Te garantiza que vas a tener Muchísimos planos buenos Suficientes para poder Avanzar a tu tiplén Suficientes Ahí va No me he traído ni un Bueno, me he traído la escopeta nada más Pues yo a la mierda, eh Yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo mira Así catapón, catapón Catapón, chico Tú pega lo que quieras Que yo te pego yo también Te arrengo un brazo Y las piernas Y te muerdo los ojos Te muerdo los ojos Voy loquísimo Ven aquí, guapo Ahora, a buscar el plano Uy, el plano del cofre Hablando del plano ¿Ha superado el jefe de la dog Blaster Ranger? Enhorabuena, titán Yo sabía que lo conseguirías No pensé que lo harías este año Pero... No pensé que fuera este año Cuando lo conseguirías Pero sí que lo sabía Lo sabía, lo sabía Siempre he confiado en ti O en alguien muy parecido a ti No, rata No me quería acercar mucho Al gordo Y por no acercarme mucho al gordo Pues me ha acercado el que no quería Quiero ver ese cofre ¿Cuál es? Pero... No sirve a poder Por aquí O sea, no quiero que me veáis Y yo sí quiero ver el cofre ¿Va a ser posible esto? ¡Hombre! Maravilloso Me he quedado quieto Digo, a lo mejor si me quedo quieto No me ve Y efectivamente No me ha visto No me ha visto Pasa pocas veces esto, eh Que venga Y en la primera cuadrante Este de aquí el cofre A ti te voy a meter ya A ti te voy a meter ya truco La pared Porque aquí ya te puedo Bueno, si no te cuelas Si no te cuelas así Para el lado Un guarrete Que tú eres muy de colarte Ponte zanahoria Que luego vienen los problemas No, no, pero a ver Vamos a llevarnos bien Pasa por el otro lado De la valla, hombre Madre mía Si es que es normal, eh Normal que esta gente Coma cerebros Si no tiene No tiene cerebros Los zombies están ya En las últimas Catamón chipul Ahora me voy llevando el cofre Pam, 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 pam Te muero los ojos Qué asco, Blanca Ruan Pues la ha probado La ha probado Ha probado morder un ojo Alguna vez, Blanca Ruan Como juras Y para verdad Algún guía Te quedas que no te ve Sí, señor ¿Cómo hace para distribuir También la energía Amilo? Se me ha andado bien Siempre Bueno, tampoco es que Distribuya súper bien la energía No sé Pero tampoco es que Hay mucho misterio Voy a lo que necesito Y tal Pero bueno En general La administración de recursos Siempre se me ha dado bien Como diría Raúl Zompi en tonto Sí Los ojos de pescado Dice que somos bien ricos Claro que sí Comed ojos de pescado Anel Comed ojos de pescado O de gente O de gente De lo que sea Pero de gente muerta No os comáis gente O sea No seáis No seáis animales No os comáis No os comáis ojos de gente viva Los ojos de gente que se haya muerto ya Saben desenterrar unas tumbas en el cementerio Ahora que es Halloween Alguna cosa así A ver si es que vamos a ser ahora animales No, no De gente muerta Aunque esté a punto de morir Vaya ¿Ves que está alguien a punto de morir? A esa persona le da igual que te le comas un ojo Pero gente viva no Por favor Chicha en contra de que comáis ojos De gente viva ¿Eh? No quiero aquí denuncias ni nada Bueno, bueno que se nos cuela ¿Tú por qué venías tan abierto, rata? Ven aquí Ven aquí, anda De verdad Este es el listo, ¿eh? Este es el listo de los zombies El tonto, el listo Y todos aquí Vamos a... Venga, vete llevando esto Ya que vas para arriba Cuando venga el asolador Pues ya No metemos la puerta en el horno Chicha Un saludo a Costa Rica Yo también llevo a estar jugando Pero no a tu nivel Gracias Steven Un besito enorme Gracias Steven Gracias por pasarte por aquí, tío Un abrazo de ti Papara, papara Por esto me va a dar No lo sé Podría ser que sí Podría ser que no Podría serlo Podría serlo Me gusta más el palo de hockey Que es más rápido Pero... El palo de golfe es lo que había Pues palo de golfe El golpe del bate de bígol Pega 61 Poca broma Entre el golpe y el sangrado 61 de daño 60 Uf, como he apurado ahí Madre mía Como he apurado ahí Que necesidad había Había necesidad de apurar No No apures No apures, hombre No hay necesidad Me pica la nariz Me pica, me pica Me pica Estás habiendo algo importante Con las dos manos Te empieza a picar la nariz El ojo El ano Algo te pica Algo te pica Asolador Ahí va La verdad es que Podemos gastar el bate ya Le meto un sangradito más ¿Para qué había gastado otro arma? Ahí está Mira, justito de más Justito de más Hombre Eh, qué maravilla Ahí va el hacha de hierro Ya sabía que se me olvidaba algo El hacha de hierro Hasta luego Dragnil Gracias por haberte pasado Titán Abracete Mira, perrito por ahí Los perros Yo creo que no Los vamos a llevar ya hoy Porque saqueo Mañana no vamos a hacer Y si hacemos mañana Pasado Bueno Ya Si nos lo piden Nos lo llevaremos Nada Se que luego se olvide Y nadie Ahí Tela Dame tela Estoy fastidado de vendas Y de botiquines Sobre todo Es un poco más barato Y más fácil de hacer Tubería 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 Porque Tenemos machete Pero sin modificar Nada Pues entonces nada Pasamos a este Y hasta ahí pasamos Nos ponemos ya Esto Nos ponemos Spring Nos ponemos Voy a pasar De los de la casa Que luego me la acaban liando Nos ponemos Spring Nos ponemos La escopeta Y nos ponemos La tubería Por si viene alguno Ahora Vale Metemos ahí Todo Y ya está Mira, ven aquí Ven aquí Perrito Que te estoy viendo Me ha estado dando penita Ven aquí, guapo Ven con papá Ven con papá Ven con papá Que no es La mejor De las ideas Para esto No es la mejor De las ideas Para esto ¿Qué pasa Trissi? Que no te había visto Guapa ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos Trissi? Vení mucho No os pego así ¿Eh? Me gané el objetivo Tío Estás rompiendo la ropa Para que pueda matar así Mejor ¿Sabes? Caramba de flacos Aquí con escopeta Pero es que si hay Mucho lobo Mira, sobre todo Granero Hay un millón De personas Escopetazo Buenísimo Me ha quitado El lobo ese Los lobos Son terribles Bien Los dos lobos Al hoyo Ya, ya Esto es otra cosa Esto ya Es otra cosa Maripili O mariposa Ahí Aquí ya mucho paleto Ocho polvo Si paso rápido Podré pasar por aquí Sin que No Estamos encerrados Se van a dar la vuelta Si no se da la vuelta Da igual porque Nos salimos Entramos y ya está Pero los flacos Estarán todos O casi todos muertos Se deberían dar la vuelta Pero a veces Algunos se cuela ¿Ves? Paso, paso, paso Paso de Dios La carnada Se consigue en Milo Como recompensa De algunos eventos Y del pase de temporada A veces también Pero algunos eventos Por ejemplo Las marcas de excelencia Te pueden dar Te pueden dar carnada Y luego algunos otros eventos También En la extracción Por ejemplo Se puede conseguir carnada También La manera más fácil Yo te diría Que son esas O Con las marcas de excelencia O si no ya Algunos eventos Con la extracción Si hay suerte Viene el pase de temporada En el pase de temporada La extracción No puede Pues Con marcas de excelencia Con marcas de excelencia Hay un montón de eventos Súper fáciles Que te dan marcas de excelencia Muchos eventos fáciles Te dan marcas de excelencia Muchos El alimentador de perros El de la máquina Traga chapas Hay muchos eventos Así sencillitos Que te dan Marcas de excelencia El coleccionista Te dan muchas chapas También O sea muchas chapas Muchas marcas de excelencia Voy a ver si queda Algún gordo arriba Que a veces se queda Alguno ahí atascado Así que Tienes un montón De oportunidades Ahí Vale Aquí no queda nadie Con lo cual Catapum Catapum Agarranazos que te crío A ver si os juntáis un poquito Porque venís Muy separados Así me gusta Que vengáis Con puntitos Si te das prisa La tiras ahí Y a funcionar Voy a tirar un poco pronto No, no te creas Que bien rápido Que con los frenéticos Hay que tirarla mucho más tarde Pero es que estos Corren un montón más Vale Han muerto algunos Y no sé cómo están estos Buah Quedan cinco por lo menos Buah Me ha visto el toro Ahí va dos saqueadores Joder Pero vosotros que sois idiotas ¿O qué? No se queda catorce Alala Alala Más amigos suyos Que ya Esto está pasando Castaño oscuro ya Que no quiero gastar Tanta escopeta ¿Esto funciona Al truco de la pared Con vosotros? No Crisprat Con Crisprat Me vas a matar a mí Te corto la calva Te mato a puñetazos Y con una llena A ver si le meto Al A ver si le meto También al pibe ese ¿Qué quedas tú solo? A ti te reviento No, no, no Que no te pique la No, no, no No te llamas zanahorias Me picaba justo la nariz No te rasques ahora No, no, no ¿Qué está pasando? Déjame, déjame, déjame Me la está liando Déjame vivir Otro toro, tío ¿De qué vais? Nada pasó Pasé toros Madre mía La gente que había ahí Cayetana, por favor Faltaba mi prima La de Huelva La coja La coja Todo se dice Celebrando el Halloween Trissi Una vergüenza Hola mate ¿Cómo estás titán? Para adentro Bueno Ha salido bien Nos han matado Me han gastado media escopeta Creo que así Un par de granadas Bueno, para granadas Tres o cuatro O lo que sean Y ahora recoger Los frutos De nuestro duro trabajo ¿Qué hay aquí? A ver Hay cosas que seguro Vale Que las podemos dejar aquí Mejor Incluso las granadas O esto Porque Vale Estas son cosas Que no va a haber repetidas Seguro Pero otras cosas A lo mejor sí O sea Todo eso No va a estar repetido Vale Todo eso El pavo asado Sería el único Tivo de la posibilidad Pero bueno Si hay pavo asado ¿Qué le vamos a hacer? Vale Estos señores ¿Qué pasa? Vamos a pillar las cosas También, ¿no? Cuando vemos para arriba Si hay cuerdas Vale La ropa Yo me la llevo también Estoy viendo aquí Digo No sé si son saqueadores Son zombies ¿O qué son? A ti ya te hemos robado ¿No? Ah, no A ti no Amigo No he traído arma Y la voy a liar Porque como salga Alguno de estos Como salga uno ¿Ves? Ay, amigo No me lo puedo cargar Que no he traído arma He dejado todo ahí Para guardarlo ahí Ay, qué liada ¿Tenemos algo? Ya es que ya que estoy aquí Me los cargo Sí, vamos a dejar otra cosa Porque si no Es verdad Y lo de la casa Tú, lo de la casa también Bueno, esto lo puedo dejar aquí Por lo tanto, deja otra cosa aquí Las granadas también las puedo dejar Un arma, por lo menos Para allá Ya la junto a la zanahoria No te preocupes Me falta el capote Sí, señor Me falta el capote O es el autocorrector Que lo has escrito mal Jaime Guía A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Esta gente ahora ha salido ¿En qué emulador juegas? Slash Juego en el Nox Antes jugaba en el Six Pero ahora juego en el Nox Va para adentro todo Mira, aluminio Aluminio Un señor muerto Le he robado ropa Una señora muerta Robar el bikini Me parece feo ya ¡Tirirí, tirirí! ¡Random! ¿Estoy bien? Pues no lo sé Eso debería decirlo Un profesional Random Cruz No sé si estás bien o no Dime Dime a ver Que oye voces Hay Oye voces que te dicen Que quemes cosas No quemes cosas, ¿eh? Si hay voces que te dicen Que quemes cosas Hay regular Pipiripiripiripirí Bueno, la casa no me da Para recogerla ahora Hay que dejar cosas ahí Está aquí Si está aquí no está bien Trashy, totalmente Maldito cuchillo carnicero Que poco rango tiene Le podría juntar más a la puerta Y lo divertido Que es aquí entrar Pegarle y salirme corriendo ¡Eh! Era divertido Hasta que el tartamudo Quería jamón, ¿eh? Me cago en Vamos a recoger todo Hay que dejar esto aquí O me da un paraflush Vamos muy cargados ¡Olé! La máxima cantidad de cobre y acero Que te pueden dar Un M16 Solo falta que me den En la casa El mango De la De la tubería ¡Madre mía! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué maravilla la granja! ¡Qué maravilla de zona! Infravaluada totalmente ¡Papapam! Para papapapaparapar Una đópedida que queme Tu estatua rango ¡Pero que me has hecho una estatua! ¡Hombre! ¡Gracias tío! No sabía que me has hecho una estatua No me merezco menos Tamiminuteico, eh Tamiminuteico Jalevin Pongo los jalevines El capote, el mango Muchas cosas ya, eh Ya se nos están juntando muchas cosas El capote, el pescado, el mango, el perro El sprint Y a ver si el segundo viaje Cuando acabamos mañana Nos traemos Al chayerro, por favor, acuérdense Por favor, os pido Como me den otra placa de acero aquí Son 5 de acero Que luego puedes sacar algo de cobre En los cofres por ahí y tal, pero 5 de acero es lo máximo Que te pueden dar así Pero aún así Qué granja más buena Hostia, la casa hemos ido al final o no hemos ido a la casa al final Muchas cosas aquí, recoloca Hostia, que me muero Que me muero, que me muero Y me quedo sin merendar A ver, cobre y acero pilla lo ya Aluminio pilla lo ya Comida de perro Pilla esto Pilla perro Pilla chapas Pilla cámaras Aquí falta un perro, ¿no? ¿O qué? Falta otro perro El otro perro estará en la moto, ¿no? No lo sé Roble Aluminio Hay que hacer otro viaje Que el otro viaje lo haremos igual Pero Yo por llevarme ahora las cosas más valiosas Javelin 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 De aquí Da igual Si es que Javelin 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 La casa está recogida, ¿no? Que ya me ha dado la negra Y no sé si Si, ¿verdad? Sí, sí En la moto está otro perro, ¿verdad? Que no estaba aquí Al principio no me atrevía ni meterme en el granero Y ahora mi zona favorita Es que la granja es muy buena Tú fíjate la casa La caja Ay, la granja Tú fíjate ahora mismo La cantidad de cobre y acero Que hemos sacado en un momentito Aquí te pueden dar algún cupón Y alguna cosa también Cupón verde Aquí me han llegado hasta un cupón rojo Hoy amarillo, mira Depende del día Vale, ya lo pillaremos cuando vengamos Al segundo viaje Vámonos 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 Ya tengo el primer perímetro de muro Nivel 3 Y mi base Y tengo la base de apestol Ya saqueo Random Cruise Si tienes un perímetro nivel 3 Pero luego tienes que tener otras dos líneas de muros Una de ellas nivel 2 Y otra nivel 1 Si tienes eso Saquea ya Sin duda Bueno, un montonazo de cosas, ¿eh, chicos? Vale, hemos hecho el motel Hemos hecho la granja ¿Vale? Y ayer hicimos El... Las alcantarillas E hicimos La gasolinera ¿Vale? Así que hoy Hay que hacer ese comerciante Y esto, sí Lo haré esta noche Si puedo Bueno, luego No lo sé Lo voy a dejar caminando aquí Por si acaso No, no lo puedo dejar caminando No lo dejo caminando Pero puedo correr Hasta aquí Y así el comerciante Si me acuerdo esta noche Y si no mañana A lo mejor lo podemos hacer O yo qué sé Es que no me voy a acordar O sea, lo voy a dejar caminando ahí Pero no me voy a acordar Sergio el parcero ¿Cómo estás? Pues bien, tío Gracias por preguntar Es que no quiero ya Le dejamos ir caminando Si no se no va Ese comerciante ¿Vale? Ahora en cuanto cerremos Se para el tiempo Y llegamos Bueno, nivel 22 De temporada Ah, tenemos mucha prisa La verdad Por la temporada Vamos a ver si aquí Nos dan algo ¿Eh? Ah, vale Que no pillamos las Que no pillamos esta Las chapas Tú, ¿qué pasa? Estas son de ayer Que las habíamos dejado ahí Y no las habíamos recogido Vale, pues tenemos Para abrir dos Hombre, otras 25 chapas Siempre vienen bien Las chapitas Siempre, siempre me alegro Nos acerca más A la siguiente transmisión Y de aquí Voy a pillar la ropa tóctica Va el buzón Me viene bien tener ropa En el buzón De la temporada Pues pillamos Un maravilloso Material explosivo De los materiales Más valiosos del juego Y ya Barco naufragado Pues lo intentaré hacer Esta noche Si puedo O al menos abrirlo Para poder hacerlo mañana Y mañana hacemos las soleadas ¿Vale? ¿Cuánto queda del barco naufragado? Día y cuatro horas O sea, queda hoy y mañana Vale Pues si puedo Abrirlo luego Dejarlo abierto Pues esta noche Aunque sea Pues ya así Lo terminamos mañana